La banda de Jorge Chico Ma Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estaría bailando hasta conmigo No como amigo, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa, sí Y yo te veo y no sé cómo actuar Debe pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Lo has entendido Seguimos La bata de Carca Chicomba Suena así La bata de Carca Chicomba Mar amé Anem La bata de Carca Chicomba Miite Pero